bueno chicos antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular xiaomi 14 pro ok dicho esto chavales empecemos para poder cambiar la contraseña de tu celular primero entramos aquí en configuración vale bajamos hasta la opción de huellas digitales datos faciales y bloqueo de pantalla aquí tenemos esta opción de blog pantalla el bloqueo de pantalla que si no me equivoco buscando aquí arriba déjame ver a ver si me aparece bloqueo d d pantalla mira me sale aquí buscándolo ahí si le das un clic te trae directamente a la opción vale sería aquí en este candado le damos un clic nos pedirá la contraseña que tenemos actualmente la ponemos y ahora vamos a elegir un tipo de contraseña habéis visto que la que tengo yo es esta patrón puedes elegir el mismo tipo de contraseña vale le picas al tipo de contraseña que tú quieres y ahora sólo tendrás que poner una contraseña diferente en este caso voy a poner un pin una contraseña que puedes utilizar solamente números tenemos abajo la que dice contraseña que podrías utilizar números y letras en tu contraseña vale ponemos nuestra contraseña le damos en continuar y tenemos que repetir la contraseña y le damos aceptar hecho esto la contraseña ya se cambió en este caso cambie el también el tipo de contraseña que ahora es de números mi contraseña ponemos la contraseña y el celular se desbloquea de acuerdo chicos y nada chavales si te ayude no olvides poner tu me gusta al vídeo suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo